Bueno, muchas gracias Presidenta, muy buenos días a todos y todas, complacido de estar aquí. Voy a tratar de hacer una presentación muy sintética, muy concreta, para que tengamos todos el panorama, incluso puede ser menos de 15 minutos. Pero quiero empezar articulando cuáles son las prioridades del gobierno en el sector de educación, para que empecemos a hacer una comparación de esas prioridades con la forma como queremos recomponer en el margen, dadas las inflexibilidades presupuestales, el presupuesto de 2023 y dejarles a todos el panorama claro en la cabeza. Yo quisiera anunciar las prioridades de esta manera. La primera tiene que ver con lo que he querido llamar en los últimos debates, en las últimas intervenciones públicas, es la educación de calidad, la educación de calidad que trasciende el concepto más estrecho de calidad de la educación, que nos miden generalmente las pruebas estandarizadas. Y esa educación de calidad necesita empezar por lo básico, por la infraestructura educativa, y tenemos ahí una primera prioridad identificada. Todos recordarán que el 20 de junio, si la memoria no me falla, que fue el día después de la elección presidencial, nuestro presidente hizo un trino, priorizando o diciéndoles mejor a los mandatarios locales que buscaran lotes porque los temas de infraestructura educativa estaban en el centro de lo que se quería hacer de transformación en la educación. Entonces, para que lo tengamos en mente, la infraestructura educativa, que puede incluir también educación superior, pero que quiere hacer un acento sobre todo en la infraestructura educativa rural donde las necesidades son inmensas. La última convocatoria que hizo el Ministerio de Educación para Infraestructura Rural tiene 6.500 proyectos viabilizados por una suma que supera con creces los 2 billones de pesos. Esa fue la última convocatoria a veces. Entonces, si uno pregunta si el país quisiera cerrar la brecha de infraestructura educativa, la inversión necesaria sería más o menos entre 2 y 3 billones de pesos por 10 o 15 años. Nos tenemos necesidades inmensas y ahí queremos poner un primer acento, un primer énfasis. Ya vamos a decir eso qué implica hacia el presupuesto del año 2023. Hay otro tema que también ha estado en el discurso y que también hace parte de esa ecuación, digámoslo así, de la educación de calidad, que es la capacitación y la formación de los docentes. Si hay una fórmula para mejorar esa educación de calidad es tener docentes motivados con su trabajo dignificado y estudiantes motivados. Entonces, capacitación de docentes, ténganlo en mente también como un tema fundamental. El presidente ha hablado también en sus diferentes intervenciones de avanzar hacia una cosa que llamamos jornada completa, que no es solamente la jornada única, sino es complementar las actividades escolares con arte, cultura y deporte, para propender por una información integral que ponga en el centro también los temas de convivencia, los temas de paz, los temas de reconciliación y que empecemos todos a concebir las escuelas y colegios de Colombia como centros comunitarios donde se fortalece esa comunidad y donde se va afianzando una cultura de la paz y la convivencia. Por eso ustedes se dieron cuenta, desde muy temprano yo hablé de la necesidad de llevar el informe de la Comisión de la Verdad a los colegios y escuelas de Colombia en esa idea que vuelve, repito, la educación de calidad no solamente son los resultados en matemática, en ciencias que son importantes, pero es algo más. Es la escuela convertida en un centro de convivencia. Tenemos al mismo tiempo como prioridad el tema de educación superior, la cobertura de educación superior en Colombia global apenas supera el 50%. Hay muchas regiones en la periferia de Colombia donde es el 20-25% y eso por supuesto define las trayectorias de vida. Eso es un obstáculo a la movilidad social, es un obstáculo al deseo que tenemos todos de construir una sociedad más justa, más decente y más digna. Apenas estamos definiendo las metas globales que serán incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y serán discutidas en el Congreso de la República, en escenarios como este una y otra vez en los meses que vienen, pero tenemos una primera meta indicativa, una meta mínima, una ambición que tiene que ser el piso para construir los programas y presupuestos que vienen hacia adelante, de 500 mil nuevos estudiantes que lleguen a la educación superior, lo que queremos llamar educación postmedia, que incluye, se lo digo aquí el director de SENA, la educación técnica profesional, tecnológica y algo de la educación vocacional que se da en grados 10 y 11 en buena parte del país. Para resumir, las prioridades entonces están en la educación de calidad que incluye más y mejor infraestructura, capacitación de docentes. Tenemos esta pretensión de que las escuelas y colegios y nuestro sector de educación jueguen un papel en aclimatar una cultura distinta, incluso en los temas también de la justicia climática y los temas de educación superior, donde queremos dar un salto hacia adelante. Para darles un contexto de los 500 mil nuevos estudiantes de cobertura, si uno mira el sistema universitario estatal, el SUE, que tiene 34 universidades, y mira el número de estudiantes nuevos en los últimos 30 años, desde la aprobación de la ley 30 del 92 hasta ahora, haciendo un corte de cuentas y una revisión hacia adelante, son 500 mil estudiantes nuevos los que han llegado. Cuando yo hablo de 500 mil, no estoy hablando solamente del sistema universitario estatal, sino de todo el sistema de educación superior en Colombia, que es mixto. Pero eso nos permite poner en contexto la dimensión de la ambición, digámoslo así. O sea, 500 mil nuevos estudiantes en educación superior es una meta ambiciosa. Dejo ahí los temas de prioridades para que los tengamos en cuenta y los unamos en el argumento con lo que estamos pidiendo de recomponer el presupuesto de 2023. Les hago un resumen rápido, aritmético. La aritmética de la educación es muy fácil. Y lo que me toca a mí es muy fácil. Incluso la tarea del ministro de Educación es un poco paradójica, porque los recursos son muy inflexibles. La bolsa de la educación preescolar básica y media está definida, ustedes lo saben bien, por el Sistema General de Participaciones, que define el tamaño de la bolsa. ¿Cómo se distribuye entre las diferentes entidades territoriales? Este sector, como todos los sectores del Estado colombiano, está lleno de siglas. La 96-ETC se distribuye por la Ley 715-2001 y las reformas posteriores. El ministro de Educación está sentado pretendiendo que es el que define el presupuesto, pero el presupuesto se define por el SGP y que le llega a cada entidad territorial, lo define la Ley 715. Esos son aproximadamente 28 billones de pesos. Eso es lo que hay en el presupuesto. El crecimiento está, vuelvo y repito, predeterminado constitucionalmente. A esos 28 billones de pesos hay que sumarle otra partecita, que son los 11 billones de pesos que van al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que la ministra de Trabajo conoce bien. Lo ha vivido, defendido, sufrido, ha sido parte de sus luchas políticas. Esos 11 billones de pesos que van al FOMAC, 8 billones de pesos pagan la salud. Los maestros y maestras de Colombia y sus familias, les anticipo que vamos a tener en las próximas semanas una definición difícil porque hay que prorrogar el contrato de la salud de los maestros, pero tenemos quejas en todo el país y queremos hacer eso mejor. Ahí tenemos un gran desafío hacia adelante. Pero no nos perdamos de la aritmética. Vamos en 28, SGP, para pagar en el fondo la nómina de los maestros, si queda alguna plática para calidad y actividades menores. 11 para el FOMAC. Y del otro lado, del lado de la educación superior, hay mal contados 7 billones de pesos que van para pagar el funcionamiento de las universidades, según lo que termina la Ley 30 del año 92, en sus artículos 86 y 87. Y van recursos adicionales para matrícula cero, que benefician 730 mil estudiantes, y recursos adicionales para dos programas. Un subsidio de tasa de interés del ICTEX y una condonación para unos créditos focalizados del ICTEX, que se condona el 25%. Ahí vamos a tener una especie de discontinuidad presupuestal, porque una sentencia, la sentencia C-346 de la Corte Constitucional, dijo que los recursos de las universidades ya no están bajo el Ministerio de Educación, sino bajo universidades. Entonces, si ustedes miran los presupuestos, se va a presentar una caída y es porque se están cambiando los rubros. Antes estaban bajo el Ministerio de Educación, ahora van directamente a las universidades y los rectores ahora tienen una conversación más directa con Hacienda que con Educación. Pero es bueno que tengamos eso en mente. Todo eso hay que sumarle dos rubros. Infraestructura, lo que queremos es más o menos un billón, y todo lo que va al programa de alimentación escolar, el PAE, que es otro billón larguito, aproximadamente 1,3 billones de pesos. Eso suma los 48 billones de pesos del sector educación. Sistema General de Participaciones, FOMAC, Universidades, PAE e Infraestructura. Eso es en números gruesos lo que es este sector, con grandes inflexibilidades. Antes de contarles el presupuesto del 2023 y decirles una preocupación que tengo, 2022, y hacerla aquí explícita en nuestra comisión, quiero hablar de dos problemas estructurales que tenemos en el sector. Uno, el sector es plenamente consciente, pero la sociedad no, y este congreso tampoco. Los recursos del Sistema General de Participaciones, la bolsa de los 28 billones, se los digo aquí claramente, no está alcanzando. Y hay un déficit estructural del sector educativo, en preescolar básica y media, que uno puede dimensionar en 1,5 o 2 billones de pesos, aproximadamente. Eso para decirles, estamos teniendo trabajo pagando las nóminas de maestros y maestras de Colombia. La conversación que yo tengo con alcaldes y gobernadores sobre nuevas plazas educativas está completamente contaminada en la peor interpretación por ese tema. O sea, un alcalde que dice, mire, necesito tres o cuatro plazas, es muy difícil porque básicamente la nómina no está alcanzando. Eso significa que vamos a tener que abocar el año entrante una reforma al Sistema General de Participaciones. Estamos estirándolo, estirándolo, estirando hasta romperlo. Hay debates que el país quiere dar, que están en la agenda pública y que muchos de ustedes quieren defender. El debate, por ejemplo, sobre primera infancia. Niños 3, 4 y 5, por lo menos avanzar en lo de transición, que hoy la cobertura apenas es del 50%. Sin tener una discusión seria sobre la bolsa del Sistema General de Participaciones, los debates de primera infancia, de jornada única, de transporte escolar, de gastos administrativos y el mismo PAE, van a ser muy difíciles. Y en el fondo hoy va a administrar una platica que no está alcanzando. Yo creo que es eso bueno que lo tengamos en mente. Y en ese contexto es el que vamos a tener la discusión del 2023. Y aquí está Jennifer, que conoce muy bien el tema de las universidades. También tenemos un desfinanciamiento estructural de las universidades y por eso se necesita una reforma a la Ley 30. Ya hay varias propuestas. Jennifer estaba liderando una. Nosotros tuvimos ayer una reunión con varios congresistas donde queremos poner a funcionar las mesas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener una mesa donde esté FECODE, entre otros, para empezar a discutir la reforma necesaria al SQP y otra mesa para empezar a discutir o a tener una convergencia con el movimiento estudiantil, con el Congreso, con las partes interesadas para nuestra reforma a la Ley 30 del año 92. Esto es, vamos a hablar del presupuesto del 2023 como una transición. ¿Una transición hacia qué? Hacia un modelo distinto ya con el SQP reformado y con la Ley 30 reformada que nos permita resolver el problema de los desfinanciamientos estructurales. Y ese es el contexto. Y aterrizamos entonces en 2023, pero para darle a esto un poquito de tensión dramática, y antes del 2023 quiero hablarles del 2022. Y en el 2022 tenemos una discusión con el Ministerio de Hacienda sobre dos temas que quiero que ustedes tengan en mente también. Un tema es un tema de universidades, Jennifer, y es como el IPC con el que se hicieron los presupuestos fue muy distinto al IPC que va a ser real. Todos saben la coyuntura inflacionaria que estamos viviendo. Para cerrar esa brecha de IPC, el delta de IPC se necesitan 100 mil millones de pesos en universidades, a eso le hemos llamado la atención al Ministro de Hacienda, y se necesita un complemento para poder pagar las nóminas de maestros de aproximadamente 1,4 billones de pesos. Complemento quiere decir que uno gira unos recursos por las matrículas y después lo compara con las nóminas y se da cuenta qué es lo que falta. Como hay un déficit estructural, eso se llenó históricamente con desahorros que hacía el país del FOMPET. Esa fuente se está agotando, ya nos hemos venido gastando el FOMPET y es por eso es que yo hablo de déficit estructural. Y tenemos una conversación que vamos a tener hoy o esta semana con Hacienda para resolver el tema de los 1,4 billones de pesos de complemento 2022, para que no tengamos afugias financieras y el Estado cumpla sus obligaciones fundamentales, entre ellas pagar recumplidamente a los maestros y maestras de Colombia. Eso es 2022. 2023. Yo voy a dar aquí una presentacióncita y voy a ser bastante sintético. En 2023, lo que quiere hacer el Ministerio de Educación es pedir un aumento del presupuesto que dejó el gobierno anterior y que no alcanza y que nada tiene que ver con nuestras metas de 1,9 billones de pesos adicionales. ¿A dónde van esos 1,9 billones de pesos adicionales? Aquí dejo la presentación. Un billón de pesos adicionales de infraestructura educativa, que es la prioridad del gobierno, así lo ha dicho el presidente una y otra vez. Si no hacemos eso, básicamente no estaríamos siendo coherentes con las metas del gobierno del cambio y del gobierno de la potencia de la vida, como que quiere manifestar en educación. Un billón de infraestructura. Los recursos que hay en el presupuesto 2023 de infraestructura son simplemente los recursos de 2021, 300 mil millones de pesos largos, ya todos definidos. O sea, no tendríamos, le digo a este Congreso, oportunidad de hacer cosas nuevas. Ese billón se quiere focalizar sobre todo en mejoramientos, pero también también, digamos, la oportunidad de nuevas infraestructuras. Las demandas se multiplican y ustedes la habrán visto en las regiones. 100 mil millones de pesos adicionales para formación docente y trayectorias de vida, otra de las prioridades, se los dije aquí que también hace parte, ya tenemos 1,1 billones, eso está en la parte del viceministerio de preescolar básica y media. Y para los temas de educación superior son 830 mil millones, 32 mil coma 6 mal contados, de ellos un valor importante que son 216 mil. Van para aumentar los recursos de ley 30, artículo 86. El gobierno anterior hizo IPC más 3, más 3, 5, más 4 y más 4, 65 en los últimos años. Si nosotros no hacemos nada, haríamos IPC no más y queremos hacer al menos IPC más 5 para después, con la reforma de la ley 30, garantizar un crecimiento mayor. Y si necesitamos IPC más 5 puntos porcentales para universidades, eso cuesta 216 mil millones de pesos y eso es lo que estamos pidiendo como adicional. Para subsidio de tasa y condonación de crédito al ICETEX, para hacer lo mismo necesitamos 316 mil millones de pesos y para inversión y fortalecimiento en los temas de infraestructura e investigación de universidades necesitamos 300 mil. Eso suma IPC más 5, lo que necesita el ICETEX y lo que necesita la inversión en universidades públicas, el sistema universitario estatal, esos 300 mil, esos suma 832 mil. Y de ahí viene el 1,9 billones de pesos, que es la conversación que estamos teniendo con el ministro de Hacienda y lo que yo quiero presentarles a ustedes esta tarde y es lo que voy a dejar aquí radicado en la presidencia de la comisión. Esa es un poco mi presentación hecha de manera sistemática. Muchas gracias por la atención. Yo voy a ser concreto y voy a responder a algunas de las inquietudes. Primero, yo hice el énfasis en los 1,9 billones de pesos, que es el delta, que es lo adicional. No mencioné los recursos del ministerio y todos los otros, por eso el Sistema General de Cualificaciones sí está aquí. Lo que pasa es que yo había hecho énfasis en los recursos adicionales que se necesitan, no en la totalidad de los recursos del ministerio. E hice énfasis en las inflexibilidades y la necesidad de reformas estructurales al momento, pero ahí está. En el ministerio ustedes entenderán que el grueso de los recursos de funcionamiento y transferencias, funcionamiento porque es la nómila de los maestros que toman una buena parte de los recursos, y transferencias porque son los recursos que se transfieren a las universidades. Lo de inversión es más pequeño y ahí son muy importantes los temas de infraestructura y de alimentación escolar, que los mencioné también durante la presentación. Dos o tres de las intervenciones estuvieron centradas en un esfuerzo de profundizar la descentralización. Yo creo que el país, nuestro país, necesita profundizar la descentralización, que necesita hacerlo basado en unas condiciones de confianza, que no me gusta cuando llega un alcalde o un gobernador al ministerio, así me pasaba como ministro de Salud, y básicamente empieza un ambiente de suspicacia y de desconfianza. Sin embargo, los temas de certificaciones o de nuevas entidades certificadas, por ejemplo en la Guajira y por ejemplo en el Baupés, los tenemos que mirar con cuidado, porque no solamente es el cumplimiento de los requisitos legales, sino entender nosotros, ambos, ustedes como representantes de las regiones y nosotros como Ministerio de Educación, si las capacidades están acumuladas. Y eso es muy importante. Y todos en eso tenemos que tener un diálogo franco, cándido, sincero. Esto es todo, tenemos un mismo objetivo. Yo creo que este país solo se desarrolla profundizando la descentralización. Y eso me lleva al tema del FIE. Yo hice una presentación la semana pasada en la Comisión Sexta, que tuvimos un debate interesante sobre el FIE, y los problemas que se han presentado con un esquema excesivamente centralizado, en este caso no descentralizado. Y para el billón de pesos que estamos pidiendo, 2023, yo creo que deberíamos apostarle a un esquema de ejecución mucho más descentralizado. La ciudad es grande, la ciudad es capital, la ciudad es intermedia, quizás tienen la capacidad ya para ejecutarlo, y en otros casos podemos recubrir operadores. FINDETER, por ejemplo, es una buena opción. E irnos moviendo a un esquema de ese estilo. Esto es ir optando por un recurso, por un sistema de infraestructura educativa que no sea tan centralizado como el FIE. Eso lo queremos hacer. Ya tenemos un documento y vamos a seguir fortaleciendo. Esta semana yo tuve una reunión con la CAF, que nos va a ayudar en concebir un esquema institucional distinto mucho más descentralizado. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Paso a un tema que tiene que ver con las clases del sistema maestro y les cuento rápidamente un problema que estamos teniendo en Colombia y que es estructural en el sector. Si ustedes van a muchas regiones de Colombia, van a encontrar la siguiente disyuntiva, contradicción o paradoja. La matrícula está cayendo en muchas partes. Y está cayendo no solamente por los temas de deserción asociados a la pandemia y asociados muchas veces a la falta de pertinencia que se da en las regiones rurales, sino por temas meramente demográficos. Colombia está en una transición demográfica muy rápida, que es el reflejo de la transición demográfica tan rápida que hicimos en los años 60 y 70. Pasamos de siete hijos por mujer a dos. Y eso en el tiempo se traduce en lo que estamos viendo ahora. Y es que la población en edad escolar se está reduciendo en buena parte de nuestro país. Esto pasa con las matrículas. Y esto pasa con las nóminas de maestros. No están disminuyendo a la misma proporción porque no pueden. Y necesitamos los maestros. Pero hay que hacer un esfuerzo y las entidades territoriales tienen que hacerlo primero de entender dónde están los faltantes y dónde están los maestros que simplemente ya no están haciendo esa labor. Y eso, como es un tema difícil, muchas entidades territoriales no quieren acometer esa tarea. Y hay un proceso entonces de transformación en psicoorientadores, de hacer ese cambio, y eso tenemos que hacerlo de manera acelerada. Porque si solo nos enfocamos en dónde están los faltantes, vamos a seguir aumentando la nómina y eso va a estar acompañado de una caída en la matrícula. Y eso simplemente no es sostenible hacia adelante. Por eso es que el ministerio, de manera un poco, tal vez autoritaria, ha cerrado muchas veces el sistema maestro para las clases de maestros y se presenta un diálogo complejo con las regiones. Pero esa es una conversación que tenemos que tener de algo que está ocurriendo aquí y allá. Hay una preocupación con la salud mental y con las competencias socioemocionales. Si se quieren los resultados de la pandemia que han generado unas brechas de aprendizaje, son tal vez más graves en las competencias socioemocionales que en las mismas competencias tradicionales educativas. Y eso se ha traducido, ustedes lo han mencionado uno aquí otra vez, en una mayor demanda por psicoorientadores. Entonces, ¿qué problema tenemos? El tema, de nuevo, de los recursos. Como los recursos del SGP no están alcanzando, entonces hay unas demandas grandes que no se satisfacen plenamente. Eso me da pie para otro tema. Y es cuando pensamos en los asuntos de salud mental, tenemos que pensar sobre todo en bienestar. Y no es solamente con psicoorientadores en los colegios y escuelas. La salud mental es una cuestión de crear una cultura que propenda por el bienestar en todas las instituciones. Que el profesor identifique al estudiante, al joven, que los rectores estén preocupados, que los padres de familia hagan lo que dijimos al comienzo que debe pasar. O sea, las escuelas como centros protectores de bienestar y de trabajo y fortalecimiento de las comunidades. O sea, la visión de que la salud mental es simplemente cuestión de psicoorientadores, no es la correcta. La salud mental la construimos todos, nosotros desde aquí, todo el tiempo mandando un mensaje y en eso tenemos que generar un poco más conciencia. Hay mucha preocupación por las inequidades de las universidades. Es un debate viejo. Muchos de ustedes lo pueden ver como un déjà vu. Requiere, por supuesto, la reforma de los artículos 86 y 87. Requiere un debate en el que yo estuve inmerso hace 20 años, cuando por primera vez en la ley del plan de desarrollo entonces, que fue la ley 8.12 del año 2003, se quiso con indicadores corregir algo en el margen de esas desigualdades regionales, pero la Corte Constitucional dijo en su momento que violaba la autonomía universitaria. Entonces, desde entonces ha existido una especie de tensión en la distribución de los recursos adicionales un poco más equitativa. Hay una nueva disposición del Ministerio que algo logra, pero yo creo que es un debate urgente que tiene que revisitar dos aspectos, el 86 y 87 y la jurisprudencia compleja de la Corte Constitucional sobre los temas de autonomía. Lo que nos dice, yo no quiero complejizar más el debate de la cuenta, pero quizás este sector necesita también una ley estatutaria que ordene esa jurisprudencia y que la incorpore de manera ordenada a la ley para resolver algunas de las cuestiones que ustedes han tenido en cuenta. Hay un tema interesante que es el tema de matrícula cero y gratuidad y cómo se está llevando a rezagos o demoras en el manejo de los recursos. Nosotros lo identificamos desde el empalme y lo que queremos hacer es lo siguiente. Solo se giran los recursos cuando la matrícula llega al Ministerio ya certificada y eso toma tiempo. Los jóvenes llegan, digamos, en enero, al año entrante, se demora la universidad, se mandan los recursos, se chequea el CIMAT y eso puede tomar semanas, sino meses. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, girar el 80 o el 90% de los recursos con base en una proyección y después hacer el ajuste en el marco. Eso lo queremos hacer. Eso me da pie a otro tema donde todos tenemos que ser honestos también. Los recursos de las universidades o los problemas de las universidades no son solo recursos. Yo creo que tenemos en buena parte de nuestro país problemas con los consejos superiores, problemas de politización y problemas de corrupción en las universidades y ustedes no pueden ser simplemente voceros pasivos de las demandas de valores recursos. Tienen que acompañarnos a nosotros en ese proceso de mayor transparencia en las universidades y todos vamos a estar juntos, yo creo que es en ese debate, yo creo que eso es fundamental también y vamos a dar ese debate juntos y lo tenemos que hacer porque no es solo mayores recursos, es también un uso más transparente, que se rindan cuentas a la comunidad y que las universidades, entonces no quiero generalizar y a mí las generalizaciones y los temas de corrupción nunca me han gustado, yo creo que terminan haciendo daño. Hay mucha gente que trabaja bien y hace las cosas bien, pero tenemos problemas y los tenemos que identificar entre todos. Hubo temas de inclusión que me parecen muy interesantes, yo creo que una sociedad decente es una sociedad que se toma en serio a las personas con discapacidad, eso tiene que ser una política intersectorial y el Departamento de la Prosperidad Social nos tiene que ayudar en esa tarea con los cuidadores que alguien mencionó durante el debate y yo me comprometo a que ese tema haga parte más de nuestro discurso y nuestras prioridades, que a veces no lo ha sido así. Tampoco mencionamos mucho los temas de educación propia que tienen que estar dentro de las preocupaciones, yo tengo una reunión de la CONCEPI la semana entrante, estamos trabajando en ese tema, hay un tema pequeño de una sentencia que se llama la CU-245 que nos manda a hacer un estatuto transitorio docente para las comunidades indígenas, lo tenemos que hacer y hay allí reivindicaciones sociales que tenemos que atender. Yo quiero simplemente reiterar el compromiso de trabajo conjunto, darle las gracias por la confianza, por las palabras de apoyo y de afecto que he recibido en este debate y reiterar esa voluntad de colaboración y de trabajo conjunto y cuenten conmigo también en el Ministerio. Cuenten conmigo. ¡Suscríbete al canal!